...que los coloque en cuartos de final y van a enfrentar al líder de la competencia. Entendemos todos que ya la liguilla es otro torneo y puedes encarar este partido que para las aficiones tanto de Monterrey como de La Laguna hay mucha rivalidad. Buenos días, sí, la verdad que hicimos un buen trabajo ahora con Pachuca, partido que lo hicimos muy bien, que no merecíamos perderlo para nada. Y bueno, ahora como decimos, Monterrey, un rival que ya no conocemos, difícil, creo que el mejor de este torneo, porque obviamente terminó primero, así que nada, es un partido que hay que demostrar personalidad, como lo hicimos con Pachuca, se necesita más que todo personalidad, convicción para sacarlos, creo que ya demostramos con varios rivales, tanto con Monterrey como con América como con mismo Pachuca ahora, que son partidos que lo podemos sacar adelante, así que tranquilo, descansar hoy, mañana y ya el miércoles afrontar una otra final que va a ser muy difícil. Sí, sí, algo que queremos corregir ya hace rato, ¿no? Ya desde que estaba el halo, Fentane, es algo que queríamos venir corrigiendo, ahora con Pablo también lo queremos hacer, es algo que obviamente lo notamos, pero nada, lo bueno que el equipo después revierte la situación, como hicimos ahora con Pachuca, con Cruz Azul, antes habíamos estado cerca también, pero bueno, obviamente yo soy de los que piensan que si hace cuatro goles es imposible, o casi imposible perder un partido, y bueno, terminamos 4 a 4, lo ganamos a penales, pero creo que es un tema a corregir y lo sabemos, somos autocríticos en ese sentido y lo trabajamos día a día para ir mejorándolo. Sí, Juan, bueno, sabemos que en esta llave, obviamente, bueno, Monterrey es el superviviente y es el favorito, ¿para qué está San? Estamos para ganar, ¿no? Para afrontar la fase con humildad, con trabajo, sabemos que jugamos contra un gran rival que tiene muchísimos jugadores de jerarquía, como te dije, que para mí el mejor de la fase es regular porque terminó primero, pero ya demostramos que le pudimos ganar acá en el TCM, le ganamos en su estadio también, así que no quiere decir que vayamos a ganar, va a ser un partido parejo, y nada, esperemos estar a la altura que va a ser lo importante, después fútbol, se puede ganar, perder, pero lo importante siempre es estar a la altura del partido, de la circunstancia, de lo que pide la gente, así que esperemos a eso, estar a la altura. Bueno, en una entrevista al final del partido, Matheus Doria menciona que este equipo no es lo que se reflejó en la tabla general del torneo, que este es el equipo que pues está mostrando Santos Laguna y que siempre se debió haber mostrado durante el torneo. Mi pregunta va encaminada, ¿qué es el trabajo, qué fue lo que cambió diferente de Eduardo Frentales ahora con Pablo Repetco, de cara al partido de Repetchaque y ahora en cara a este partido contra Monterrey? ¿Qué es el trabajo diferente? No, nada, no sé si, porque Pablo también lleva poco tiempo, ¿no? Tratamos de adaptarnos lo más rápido posible a la idea de Pablo, que la verdad que lo estamos haciendo, creo que hemos mejorado mucho con respecto al partido de Cruz Azul, pero creo que en las fases regulares lo que hemos sido fue irregulares, ¿no? Que hemos tenido partidos buenos, partidos no buenos, ganábamos, perdíamos, pero hemos tenido partidos como el de Pachuca, que fue con el Monterrey, que ganamos allá 2-1. Nada, son cambios normales en el fútbol de un entrenador y la idea es adaptarse rápido a la idea. Después creo que somos nosotros los que jugamos, obviamente, y tenemos que tratar de sacarlo en el juego, pero después son cambios normales y hay que tomarlo con tranquilidad y ahora, como te dije, adaptarnos rápido a la idea del entrenador de Pablo, que lo tratamos de hacer de la mejor manera. Por ahí individualmente, en tu rendimiento, Juan, estuvimos viendo unas estadísticas, pero de todo el torneo y este partido anterior, como el hombre con más peligro que genera en el fútbol mexicano incluso, ¿esto cómo te hace sentir o en qué momento te hace sentir ahora, ya con casi el año de San Juan, lo contó? Bueno, eso es la confianza del club, de los entrenadores que he tenido acá. Creo que en lo personal me siento bien, el club me ha brindado, desde que llegué, la mayor confianza y bueno, trato de, obviamente, de responder en la cancha. Yo siempre dije que estoy muy cómodo acá, muy a gusto en el club y quiero pelear por estas cosas, por jugar liguilla, por competir, que es lo que queremos todos, de tratar de siempre estar compitiendo. Y bueno, ahora tenemos una oportunidad importante, como dije al inicio de este torneo, queríamos superar lo que fue la apertura, así que estamos ante una posibilidad linda de avanzar a semifinales, así que esperemos aprovecharlo. Juan, este va a ser tu segunda liguilla, si lo vemos de esa manera, en el partido de la liguilla anterior contra Toluca, en el partido de hoy de saliste expulsado, ¿qué experiencia te dejó esa situación de cara a este partido tan importante y principalmente que ahora ya eres el capitán del equipo de Santos Laguna y que vas a ejercer un liderazgo, no? Bueno, lo de la experiencia del partido con Toluca, la verdad que sí. Obviamente uno cuando llega por ahí tiene que conocer un poco también el sistema del arbitraje, cómo funciona todo. Y bueno, obviamente aprendí que es así. Después el capitán es Carlos, yo cuando no está Carlos trato de, si me toca eso, aportar y ayudar de donde me toque, pero sabemos que nuestro capitán es Carlos y estamos detrás de él. una lástima que se nos haya lesionado. También Gibral lo hizo muy bien el otro día, la verdad que le fue buenísimo, nos ayudó muchísimo. Sabemos que tenemos dos arqueros que están a la altura y lo de Toluca, la verdad que sí, me dejó una experiencia. Aprendí, como te digo, también había recibido muchas amarillas en el torneo anterior. Y bueno, es algo que uno tiene que ir corrigiendo, trabajando y bueno, una oportunidad nueva de jugar una nueva liguilla. acá en el TCM, que como decí vos, el semestre pasado no la pude jugar, así que contento y tratar de aprovechar la oportunidad. Sí, bueno, creo que cada cuerpo técnico tiene su forma, quizá se ha visto mucho ya que que varios cuerpos técnicos tienen ya su tabla con el partido que van pasando ahí, más que todo para ver jugadas, repeticiones en el momento. Creo que son formas y está bueno para ir viendo ahí en el momento. Juan, yo también, ya mi última. Es normal lo que se vivió, bueno, es normal. Todo lo que se dio en torno al torneo entre la afición y los jugadores, es momento de hacer ese llamado, para que vengan el próximo miércoles, pues hacer, ejercer su localía, y que es importante para ustedes, es importante tú como capitán, tú como líder, desde Santos Laguna, mandar ese mensaje a la afición de la comarca Lagunera para que se haga presidente precisamente en el estadio y que los ayude, para llevar una ventaja importante al partido de vuelta. Sí, creo que tenemos una cuenta pendiente, acá en casa, que por ahí en el torneo nos costó. Así que nada, como siempre, como en la fase regular, como ahora en Liguilla, invitar a la gente, no hace falta, porque sabemos que siempre están, están ahí. Así que nada, esperemos, como te dije, estar a la altura por ellos, por nosotros, por nuestra familia, que siempre están ahí apoyando, sufriendo, y nada, estar a la altura del partido, que va a ser importante. Como digo siempre, después se podrá ganar, perder, pero la forma tiene que ser la adecuada para la altura del club. ¿Alguna? Gracias, Carlos. Juan, como está, buenos días. Vimos un poco de la armonía ya en el estadio Hidalgo, de todos juntos, todos remando para el mismo lado, y aquí la pregunta es si se han dejado de lado ya las diferencias que había dentro del vestidor, si es por ahí algún rostro entre compañeros, y se han aliado todos en un mismo zon para llevar a este equipo lo más lejos posible. Pero no, nunca, no sé, no sé de dónde vendrá eso, pero nunca hubo diferencia con nadie. Después, como digo, son resultados, a veces se gana, se pierde, pero no quiere decir que cuando se pierda hay diferencia en el vestidor. Estamos todos para el mismo lado, siempre. Después yo puedo ir a comer con Correa o con otro fuera del campo y con otro no, pero después estamos en el vestidor, estamos todos pateando para el mismo lado, siempre teando para el mismo lado porque somos un grupo, un grupo de buena gente, de buena gente, que eso es lo más importante, y siempre todos tirando para el mismo lado. Gracias. Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El futbolista clave de Santos que es opción a reforzar la defensa del Cruz Azul. El deportivo Cruz Azul tiene como uno de sus objetivos reforzar a su saga central para el torneo Apertura 2023 y han comenzado a analizar sus opciones y como de costumbre han sonado varios nombres, pero recientemente se ha vinculado a un elemento de Santos Laguna, el sudamericano Félix Torres. El ecuatoriano actualmente tiene contrato con los de la comarca lagunera, pero el equipo de Torreón podría estar dispuesto a negociar su salida. Por otro lado, su fichaje no sería nada barato para la máquina. Ricardo Tuca Ferretti ha puesto a la defensa y el ataque como prioridad en refuerzos para el próximo certamen. Ya han surgido varios rumores respecto a los jugadores que podrían llegar al cuadro cementero, pero sin nada seguro. Ahora Félix Torres se une a la lista, un jugador que ha sido fundamental con los guerreros. El periodista Luis Jiménez de Multimedios contó en un en vivo que Cruz Azul tiene en la mira a Félix Torres. Aclaró que no hay negociaciones al respecto, pero la máquina sí buscaría. A Torres cuando empiece el periodo de transferencias. Félix tiene contrato con Santos hasta junio del 2025 y está evaluado en 6 millones de euros, una cifra bastante elevada para lo que ha pagado los celestes en épocas recientes por lo que será cuestión de tiempo para saber en qué termina esta situación. Por otro lado, los tres jugadores mexicanos que se irían al fútbol de Europa. De acuerdo con diversos medios, hay tres jugadores de Santos Laguna que pueden emigrar al fútbol de Europa con el Sporting de Gijón para adquirir experiencia. Rumbo a la recta final del torneo Clausura 2023, ya hay tres jugadores mexicanos que tienen opciones de emigrar al fútbol de Europa. De acuerdo con diversos reportes, Santos Laguna tiene oportunidad de exportar a tres canteranos a España. A modo de prueba, el conjunto lagunero tendría en la mira a Joshua Mancha, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela para que empiecen a tener experiencia en el viejo continente, pues el equipo en el que jugarían sería el Sporting de Gijón. Joshua Mancha, quien juega como mediocampista en las categorías inferiores del equipo, sería aprobado con el primer equipo de Asturias. Por su parte, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela probarían suerte en el cuadro B del conjunto rojiblanco. De los tres jugadores que Santos exportaría a Europa, solo Mancha ha tenido la oportunidad de debutar en la Liga MX, pues tiene dos partidos registrados con el primer equipo, mientras que los otros dos canteranos no han visto su primer encuentro en la primera división del fútbol mexicano. Actualmente, ya hay un mexicano jugando con el Sporting de Gijón, Jordán Carrillo, quien también salió de la escuadra de Torreón a España. Se desempeña como mediocampista del equipo que milita en la segunda división. Por último, Leo Suárez minimizó a Santos por este motivo. El argentino Leonardo Suárez, volante de las Águilas del América, afirmó que su equipo está al nivel de los más grandes del continente como el Boca Juniors de su país. Claro que el América está al nivel de equipos como Boca Juniors, es uno de los equipos más grandes del continente. Estamos al mismo nivel porque el América es el más grande de este país, dijo el jugador quien surgió de las fuerzas básicas del Boca Juniors. Suárez explicó que entendió lo que significaba jugar en el equipo más ganador de títulos liga en México, el año pasado en el que actuó en los torneos clausura y apertura con Santos Laguna. Irme un año a Santos me sirvió para dimensionar lo que significa este equipo. Ese tiempo me permitió darme cuenta de lo grande que es esta institución en que disfruto tanto estar y a la que estoy concentrado en ayudar a conseguir ese título del que tanto se habla, agregó el jugador de Villarreal, Valladolid y Mallorca Españoles.